Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Héroes of Eternal Quest Aquí estamos en el último nivel, creo que este es el último nivel, debería ser el último nivel Y bueno, pues aquí estamos en mitad, en la ronda 3, estamos con la Nigromante y nada, vamos a continuar Vamos a continuar, estamos aquí al inicio de la siguiente ronda Y nada, vamos a continuar, veremos a ver si no lo conseguimos pasar a la primera o pues tenemos que hacer varios intentos De momento, como digo, vamos a continuar y nada, pues necesito una carta de destructor para destruir la carnada Y que se vaya este monstruo del lago, que nos puede hacer mucho daño Tenemos una poción del fuego, tenemos un pergamino debilitador, un pergamino de absorción y un ataque en círculo Bueno, tenemos ahí unos cuantos pergaminos y nada, pues vamos a seguir avanzando A ver, curación, contraataque, mana o defensa Voy a pillarme el contraataque, vamos a pillarnos un poquito contraataque Vamos a ir avanzando y bueno, pues a ver si nos conseguimos pasar, como digo, esto a la primera O seguramente lo tenemos que hacer en varios intentos Pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer un primer intento, pues para ver los peligros que nos podemos ir encontrando Y después ya, sabiendo los peligros que nos podemos encontrar, haremos otro intento más preparados Vale, aquí hay varias unidades, voy a invocar un demonio Voy a usar esto para debilitar el daño de los enemigos Vale, tengo un pantalón por aquí que me sube la vida máxima Tengo la forja, esto que cada vez paso por aquí me aumenta el daño Pues lo podemos poner por aquí para cuando avancemos por esta zona Y bueno, pues vamos poco a poco, poco a poco avanzando Mira, el destructor, vamos a destruir la carnada Para que no salga el monstruo del lago en la próxima ronda He encontrado plantas medicinales que me curan, 40 puntos de vida, vale Ya hemos usado los dos eventos positivos que me da el oráculo del destino Podemos poner una torre por aquí también para que me ayude a matar a los enemigos de esta zona Vamos a ir con daño Vamos a mejorarnos el daño Y seguimos avanzando Vale, he destruido la carnada Lo que no sé si el monstruo del lago se irá con esto O seguirá ahí Pues de momento parece ser que sigue Tenía que haber destruido un pilar casi mejor, ¿no? Porque parece ser que el monstruo del lago sigue Pues va a ser complicado Pasarnos esto con ese monstruo ahí en medio Porque, mira, me ha salido un draco amarillo también Que tiene daño eléctrico Defensa al eléctrico Y va a ser complicado Pasarnos esto con ese monstruo del lago ahí en medio Y más si salen enemigos por esta zona Pues vamos a tener que matar a los enemigos Mientras el monstruo del lago nos va a estar pegando Por aquí un anillo que podremos Combinar después Vamos a tomarnos una manzana Para hacernos hueco en el inventario Y bueno, pues como os digo Va a estar complicado Va a estar complicado Pasarnos esto a la primera Pero bueno, como os digo Vamos a ver Pues los peligros que nos podemos encontrar Para En un segundo intento Intentar pasárnoslo Vamos a pillarnos el maná Para hacer hueco en el inventario Aquí el problema Que mientras mato a este enemigo Pues me está pegando el monstruo del lago Y pierdo mucha vida Ahí está La carnada hay que destruirla Antes de que salga un monstruo del lago Porque Es tontería destruirla Si ya ha salido el monstruo del lago Porque no No desaparece Es bueno saberlo Para el próximo intento Voy con robavidas Vamos con Mejorar Invocar demonio Para invocar dos demonios Y como digo El monstruo del lago Pues nos acaba de reventar Es muy peligroso Vamos a tirar El tema de este Esta habilidad también Gastando mana Y bueno Pues vamos Vamos avanzando Pero bueno Estamos en la ronda 4 Y estamos sufriendo ya bastante No creo que no lo consigamos pasar Pero bueno Vamos A seguir intentando Vale un casco Podemos combinar anillos Va a ser un depósito de armaduras Para Invocar un A un golem que me ayuda Vamos con el Vamos a Combinar anillos Defensa al hielo y robavidas Este casco no lo puedo combinar De momento Vale Vamos a Vamos a continuar Y Mira el golem con armadura Pues mira Pues pega bastante el golem este con armadura Me va a ayudar bastante Vamos a poner El cofre por aquí Y de momento Pues seguimos avanzando Poco a poco Robavidas Vamos a Subirnos en robavidas Nos curamos 8 de vida Cada vez que matamos A una unidad Que bueno No está mal Tenemos un colgante Que después podremos combinar Que nos da un poquito más De robavidas El problema es este Que me paraliza Me pega muchísimo Me pega bastante Aún encima Me paraliza Un problema Voy a invocar Demonios El problema es que Mientras estoy matando A estos enemigos El monstruo del lago Me está pegando Esto Es complicado Voy a tener que curarnos Me he gastado ya Casi todas las pociones Que tengo Vamos a usar La evasión Bueno Tenía que haber usado La evasión Bueno La uso Para la próxima ronda Para cuando pase Por aquí Usaré la evasión Para evitar Daños Del monstruo del lago Vale Vamos a subirnos El daño Y bueno Ronda 6 Lo más probable Es que muramos En la próxima ronda Pero bueno Vamos a seguir intentándolo Vamos a seguir intentándolo Una barraca Que me puede Vamos a ponerla aquí Para que me ayude Por si sale algún enemigo Por aquí Para matarlo Lo antes posible Y no comerme Demasiado daño Del monstruo del lago Nos curamos Con la manzana Podría haber Combinado los cascos Bueno Los combino en el próximo Tengo pantalones Y cascos Para poder combinar Y los pendientes También Los podría haber Combinado Bueno Los combinaremos Y mira Esta arma También la puedo combinar Vale Voy a invocar Demonios por aquí Vamos a tirarnos La evasión Y solo me queda Una poción De curación Mira unos pantalones Que me mejoran No los ponemos Vamos a ver Si Es que me paraliza Me paraliza Y me hace muchísimo daño El monstruo del lago Es muy peligroso Demasiado peligroso Voy a tirarme la poción Fijaros El daño Que me ha hecho Solo el monstruo del lago Me ha quitado Casi toda la vida Solo el monstruo del lago Y aquí puede ser Que me muera Si no me curo Bueno Daño máximo Defensa Vamos a subirnos El daño Vamos a mejorar Debilitarmentes También realiza Daño en área Bueno Pues Hemos conseguido Pasar a la siguiente Ronda Bueno Solo nos falta Un enemigo Y pasamos A la siguiente Ronda Que casi me mata Por cierto Voy a tener que tirarme Una poción Y me la voy a jugar Me la voy a jugar Otra ronda Alucinada Logrando enviar Un caldero mágico Por el portal De la torre Vale Pues un caldero Y Voy a curarme Uy No No he combinado Cosas Estoy empanadísimo Gente Disculpadme Pero Vale No tengo mana Voy a usar esto Tenía que haber combinado Cosas Y salen golen Del caos Los golen Del caos Ya Tienen pinta Que van a ser Bastante fuertes Vale Vamos a poner Una Esfera de mana Por aquí Lo combinaré Combinaré Cositas En la próxima vuelta A ver si me acuerdo Bueno Veremos a ver si llego A la próxima vuelta Porque estoy en una situación Complicada Vamos a decirle Que vengan los enemigos Aquí Para que no me esté Pegando este Mientras los estoy matando Vamos a debilitar Con esto Vale Estoy a punto de morir Me pongo robavidas Y voy a morir No No tengo pociones Para curarme Y Vale Destruir Puedo destruir esto Voy a morir aquí De todas formas Me va a matar El monstruo del lago Pues ahí me mata El monstruo del lago Bueno Lo hemos intentado Vamos a intentarlo De nuevo Vamos a ir con equipamiento Esta vez Y Y vamos a intentar Con un personaje Que esté Fuerte Como es Astaria Astaria es la personaje Que más me gusta Y creo que es con la que Nos podemos pasar El último nivel Así que vamos a jugar Con Astaria Como digo Creo que es con la que Nos podemos pasar El último nivel Antes de ir No Volver Antes de ir Vamos a ir con armas Y cosas Me puedo llevar esto Evasión 8 Daño Daño veneno Bastante bueno Me llevo esto Armadura Me puedo llevar Esta Y ya Anillos Me puedo llevar Un anillo Que me dé Daño Por ejemplo Un collar Que me dé daño Estaría Estaría Bastante bien Y un anillo Que me dé Contraataque Y evasión Me llevo Los dos Pociones Pues me puedo Llevar Una poción De maná Y poco más Y unas manzanas Y de esto No me puedo Llevar nada Vale Pues me llevo Esto Me llevo Esto Y Vamos con Astaria A ver si no lo podemos Pasar El último piso Yo creo que Podremos Lo hacemos bien Podemos pasándolo Vale Vamos a equiparnos Lo que hemos comprado Vamos bien equipados Ya para empezar Un caldero élfico Vale Vamos a subirnos el daño Y Aumenta el daño Vamos a subirnos la habilidad De la curación Vamos a poner una torre de arqueros Pues Por aquí Un caldero élfico Por aquí Para curarme cada vez que pase Y una factoría Que me da un recurso Por cada vuelta Que complete Perfecto Tenemos un perramino Que me añade un capo de fuerza Colocamos esto por aquí Esto por aquí Una armería Para que me den armas Pues la podemos colocar por aquí Y bueno Empezamos como os digo Con Un arma épica Una buena armadura Un buen anillo Que me da contraataque Y demás Y como os digo Tenemos habilidades nuevas Que Vale Ponemos esto Que me da Un evento positivo Lo podemos poner por aquí Para cuando pasemos por ahí Una barraca Que podemos poner Por aquí Para cuando salga el bicho Y una poción Que me den Cada vez que pase Por aquí Por ejemplo Tengo que destruir la carnada Antes de que salga El monstruo del lago Para ello necesito Unas botas Que me dan robavidas Para ello necesito Una carta de destrucción No estoy teniendo suerte Porque tengo que destruir la carnada Antes de que salga El monstruo del lago Si la destruir después No sirve La tengo que destruir antes Así que necesito Una carta de destrucción Pues antes de que salga El monstruo del lago Vale Vamos a subirnos el daño Tenemos bastante daño Ya para empezar Que está bastante bien Para empezar Tenemos bastante daño Que está bastante bien Pantalones Que me da la vida máxima Teletransporta Animigos para acá Vale Una carta de destrucción Es lo que necesito Para destruir la carnada Una carta de destrucción Para destruir la carnada Es lo que me va haciendo falta Esto para recuperar mana Lo podemos poner por aquí Estas torres me van robando mana Cada vez que paso por ahí Pero bueno Y ya ha salido el monstruo del lago Pues nada Pues ya me da igual Destruir la carnada o no Porque ya ha salido el monstruo del lago Así que ya me va Ya me va a ir haciendo daño Un oráculo del destino Curación Mana o crítico Vamos a subirnos al crítico Vamos a subirnos La explosión Del corte divino Tenemos depósito de armaduras Podemos poner A este por aquí Para que nos ayude Y un oráculo del destino Para cada vez que pasamos por aquí Me den un evento positivo aleatorio Pues lo ponemos por ahí Vale Para hacer daño Cada vez que pasemos por aquí Sobre todo Para pasar rápido Por esta zona Y que el monstruo del lago No me Haga tanto daño Ponernos esto Un teletransporte Una bota Bueno puedo combinar cosas Ahora eh Ahora puedo combinar cosas Vale Caldero mágico Aparecido Bien Caldero mágico Me viene dando pociones Siempre viene bien Vamos a usar esto Para curarnos Bueno Ronda 2 Ronda 2 Veremos a ver Si podemos Pasarnos esto Vale Voy a combinar cosas Voy a combinar los pantalones Que son bastante malos Solo me dan vida máxima Voy a combinar las botas Estas me dan defensa y evasión Y estas roba vida Bueno Las botas son buenas Defensa, evasión y roba vidas Y esto no lo puedo combinar Porque es de nivel azul Vale Pues vamos con esto Venga Pasamos a La próxima ronda Un altar del cofre Que podemos poner Por aquí Vale Más daño Mínimo y máximo No lo subimos Esto para curarme Me lo voy a poner Aquí justo Después del monstruo Del lago Que me puede dar problemas Invocar un demonio Voy a transportar Vamos a usar esto Me dan un arma Me voy a destruir Voy a destruir Los que me quitan maná Estos Para que no me vayan Quitando maná Claro Este también lo tengo que destruir Vale Voy a curarme un poquito Maná Y me hago hueco En el inventario Voy a invocar Un demonio Y vamos avanzando Pero no es este El monstruo del lago Es bastante molesto Es lo más molesto Que hay En todo este último nivel La torre de arqueros Has encontrado Plantas medicinales Que me curan 40 puntos de vida Vale Podemos poner Una torre de arqueros Pues Por aquí Por ejemplo Por aquí Por ejemplo Venga Me ayuden con los enemigos Que vayan saliendo Por esta zona Tengo bastante daño Eso sí Así que vamos a ir subiendo El robavidas Ya tengo un Un par de cascos Bastante malos Porque solo me suben La vida máxima Pero bueno De daño vamos bien Una granja Para conseguir recursos Mira Más 40 puntos de vida Eso siempre está bien Vamos a combinar Los cascos Y poco más Puedo combinar Esto no lo puedo combinar Este arma tampoco Así que Pues seguimos avanzando Pues esto Un ataque en círculo Teletransportar La doler a todos los enemigos Teletransportarlos aquí Hacemos esto Dado otra armadura Que podemos combinar Estas dos Y después combinarla Con esta Campo de fuerza Unas botas Para después combinar Tengo que gastar Cosas del inventario Para que no Hacerme hueco Para nuevas cosas Madre mía El monstruo El lago Paraliza y todo Está fuertísimo Vamos a subirnos El daño Más daño Vida Manada Defensa Vamos con más daño Y vamos a mejorar El corte divino Tengo que mejorar La curación De esta habilidad También me gustaría Mejorarla Caldero élfico Vamos a ponerlo Por aquí Nos curamos Nos curamos Otro poco Con el caldero Vamos bien Vamos bien Ahora mare hueco En el inventario Combinando cosas Lo que tengo Bastante daño Por daño Vamos bien De daño Vamos bastante bien Vale Minerales Y monstruos Vale Vamos a combinar Vamos a combinar Estas dos armas Vamos a combinar Esta armadura Con esta Y ahora Esta con esta Y tenemos una armadura Bastante buena Con mucha defensa Con mucha defensa Evasión Y robavidas Esta bota No la puedo combinar De momento Vale Pues vamos Con lo que tenemos Seguimos avanzando Ronda 5 Tenemos algo Robavidas Así que nos curamos Un poquito Cada vez que matamos A una unidad Vamos a subirnos Más el daño Vamos a ir Con una run Con mucho daño Cada vez que paso Por aquí Un evento aleatorio Lo podemos poner aquí Tenemos una poción De curación grande Esto que me da Evasión Y las pociones Encuentra las piedras Preciosas en el camino Serán útiles Para la ciudad Vale Pues seguimos avanzando Otra poción Daño de hielo Vamos a usar El pergamino espiral Ahora aquí Es molestísimo El monstruo del lago Me paraliza Y todo Me paraliza Me impide moverme Me hace bastante daño Muy molesto Vamos a lanzar Esto por aquí Esto por aquí Vamos a usar mana Para curarnos Vamos a usar la poción Esta para hacernos hueco En el inventario Curarme Defensa del veneno Contraataque o críticos Vamos con contraataque Que tengo bastante daño Y hacer contraataques Creo que puede ser buena Buena opción Vale Un anillo Que podemos combinar Ahora que me da críticos Y roba vidas Bastante bueno Vamos a combinar Estos dos anillos Que ambos son bastante buenos Y tenemos un anillo Que me da Contraataque 6 Evasión 3 Críticos 7 Y roba vidas 4 Bastante bueno En general Este anillo Nos tomamos el albaricoque Y seguimos avanzando De momento Ronda 6 Y vamos avanzando Poco a poco Aquí mucho enemigo Puedo lanzar esto Roba vidas o daño Tengo bastante daño ya Creo que voy a optar Por roba vidas Y vamos a mejorar La curación Ya me curó 9 Una vez que mato Un enemigo Está bien Tengo vida al máximo Mira tengo Esto que me da pociones Un valiente soldado Me ayudará Vamos con esto Que me da pociones Por aquí Y una granja Que me da recursos Por aquí Seguimos avanzando Hace bastante daño El golem Con armadura Bastante bueno Vamos a tomarnos Una poción Hacemos esto Que después Vamos a poder combinar Tomamos el albaricoque Y llegamos a la zona A la zona Más molesta Que es la del monstruo El lago Vamos bien Vamos bien Tengo mucho daño Así que voy a ver Esa parte bien Este me da daño Este me da contraataque Y evasión Vale Vamos a combinar Estos dos Bastante buenos Seguimos avanzando Vale Un enemigo distinto A los demás Un campeón De la torre Vale Pues salen enemigos Nuevos Más monstruos Del caos Cada vez más poderosos Una armadura Tocha Vamos a poder Combinar Con esta otra Vale Tenemos un par De armaduras Buenas que combinar Vamos a usar esto Vamos con más robavidas Vale Tenemos bastante daño Otra torre de arqueros Un depósito de armaduras Para invocar otro golem Pues lo podemos invocar Por aquí Y una torre de arqueros Podemos poner por aquí Vale Esto lo podremos combinar Evasión Me la voy a tirar ahora Para cuando pasemos por aquí Que hay mucho enemigo Me va a estar el monstruo Lago dando Por saco Así que me tiro ya La evasión Voy a tirar Esto Para ir haciendo daño A todos los enemigos Vamos con más daño Tomamos el albaricoque Vale Destructor Podemos destruir Otra torre de mana De estas Venga Vamos a seguir destruyendo Las torres de mana Que nos quitan mana Para que no nos vayan robando El mana Vale Pasamos de esta zona Que es la peligrosa Así que bien Vale Una armería Que me va a ir dando Armas y cosas Estoy bien de mana Voy a usar mana Para curarme Aquí hay un par de enemigos Pero tenemos bastante daño Y acabamos con ellos Bastante rápido De daño Vamos bien De lo que es daño Vamos bien De hecho Puedo subir el daño más O robavidas Voy a subirme El robavidas Para aguantar Y el escudo divino Me va a poner También para ir aguantando Vale Puedo combinar Esta armadura con esta Y hago una armadura Épica Bastante defensa Evasión y robavidas Bastante buena esta armadura Bueno Épica no Legendaria Armadura legendaria Vale Un draco verde Aparece en el camino Vale Estamos bien Tenemos bastante curación Más la habilidad de curarme Está bien Está bien La curación que tenemos Más la de Más la habilidad de curarme Más el robavidas Nos vamos curando Bastante Hacemos daño de hielo Sí Tengo algo de daño de hielo Así que le hacemos Bastante daño Vale A los golems Vale Aquí está este Que pega Un destacazo El golem con armadura Que me ayuda A matar a los enemigos De por aquí Y estos son los molestos Los que están por esta zona Porque están justo Con el monstruo del lago Que me paraliza Un casco bueno Me mejora Me lo pongo Mejora el contraataque Y la defensa Vamos a usar esto Vamos a ponernos el escudo Para que el monstruo del lago No nos haga tanto daño Esto lo podemos poner por aquí Las botas Estoy por tirarlas No voy a tirar nada De momento Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a usar esto Que hay mucho enemigo Por aquí Voy a seguir mejorándome El daño Tengo bastante daño ya Voy a tomarme una manzana Esto que me demana Por aquí Un anillo Pocho Voy a tomarme esta manzana Una barraca Para que me ayude Encontrar Podemos poner por aquí Para intentar pasar Lo antes posible Por esta zona Que es la peligrosa Vale Pues Vamos a la próxima ronda Es ronda 9 ya Vale Encuentras piedras preciosas En el camino Serán útiles para la ciudad Vale Aquí hay enemigos Puedo combinar algo No puedo combinar Nada de momento Voy a tirarme La poción De roba De más roba vidas Me curo 22 Cada vez que mata Un bicho Además va a tirarme esto Me curo un poquito más Aquí defensa Bueno Vamos a subir la defensa Vamos a tirar esto Para ir debilitando A los enemigos Vale Nos comimos el albarico Vamos bien Me puedo curar ahora Lo que no tengo Mucho maná Pero No vamos mal del todo Voy a curarme Una poción de veneno Que hay enemigos Vamos a intentar Acabar lo antes posible Con ellos Para ello me va a tomar Esta poción Ahora tengo unos guantes Que me dan defensa Cuidado que Tengo poca vida Va a tomarme Las manzanas Aunque la ronda 10 Me curo No tenía que haber Gastado las manzanas Porque en la ronda 10 Me curo Al completo Bueno Lo he hecho Está más jugado Por mi parte Porque como os digo En la ronda 10 Me curo Vale Un caldero élfico Que podemos poner Por aquí Tengo bastante daño Con así aguantan bastante Los golem del caos A pesar de que tengo Bastante daño Aguantan Aguantan bastante Bueno tengo Curaciones por aquí Así que bien ¿Y qué ha pasado? Realmente inesperado Tus valiosos objetos Llaman la atención Un draco verde Aparece cerca el camino Y es Como que se ha destruido El corazón de la torre ¿No? Esta es una construcción No puede ser destruida Por carta de destrucción Cada enemigo del caos Destruido Recibirá La vida De De esta construcción Bueno Se ha destruido No sé Eso si Nos hemos curado A tope Lo que nos falta Es un poquito De maná Ahora Un poquito De maná Nos vendría bien Ahora Tengo aquí Un par de pociones De maná No sé Si serán Suficientes Vamos a seguir Subiéndonos El daño Vamos a mejorar El escudo Aumenta la cantidad De De Vida generada Por el escudo Y vamos avanzando Lo hemos logrado Pero El poder Será mío ¿Cómo? ¿De qué hablas? No entiendes El sentido De esta competencia Solo el mejor Tiene el poder Para gobernar La torre de fragmentos Y llevar su raza A la victoria Anda Que Liria Solo quería el poder Ser poderosa Traición ¿Por qué Liria? Tú quieres salvarlos A todos Pero ellos No merecen ser salvados Son seres Inferiores De todas las razas Que guíe Hasta la cima Los humanos Son los únicos Que merecen La supremacía Dios Mira Liria Liria va a ser El boss final Zephyr fue un estúpido En creer en tu visión Rafne no logró Nada a pesar De estar tan cerca Pero tú Un humano Alcanzaste el poder Que yace en la cima Pero quieres desperdiciarlo Con esas criaturas No lo permitiré ¿Qué eres? Basta de hablar Tu camino Acaba aquí Vaya, vaya Es Liria ¿No? La Jefe finado Aquí la tenemos Es Liria El boss final Interesante Vamos a lanzar Esto Vamos a ponernos El escudo Ponerlo al serradero ¿Por qué peleamos? ¿No podemos llegar A un acuerdo? Podemos gobernar Juntos la torre De fragmentos Yo te ofrezco Mi lealtad Y mi conocimiento A cambio de que me permitas Ayudarte a gobernar Tenemos un equipo Invencible Y doblegaremos A todas las civilizaciones Que yacen aquí Tenemos una visión distinta La tuya es egoísta ¿No ves lo que han sufrido Las demás razas? Lo he visto de cerca Han sufrido por ser débiles Vale, pues Ahí nos estamos pegando Contra Liria Ahí nos estamos pegando Contra Liria Mira, salen bolitas De man ahora Por el mapa Madre mía Madre mía Lo que quita El monstruo del lago Me están reventando Toma la poción grande O me muero Pongo el escudo Tiro esto Para hacer daño A los enemigos Me curo con esto Pelear aquí Al lado del monstruo del lago Es lo peor Que podemos hacer Hay que salir de aquí Porque es que me paraliza Fijaros Me han matado casi Casi Me van a matar O me curo O me matan aquí Es un problema El monstruo del lago Es un problema De hecho me van a matar Si no me curo Esto no lo puedo usar Porque no tengo maná Así que voy a usar esto Para usar esto No Me han matado El monstruo del lago Es un problema Necesito una carta De destrucción Rápido Necesito una carta De destrucción Rápido Para poder acabar Con la carnada Antes de que salga El monstruo del lago Vale Pues no nos lo hemos pasado Tampoco en el segundo intento Aunque me Hemos llegado lejos Lo voy a intentar de nuevo Lo voy a intentar además Lo voy a intentar de nuevo Con Astaria Que creo que es La mejor personaje De todas Lo que pasa que no Esta vez no puedo ir Con un arma Tan buena como antes Armadura Si puedo ir Con una buena Pero lo vamos a volver A intentar Con Astaria Vale Vamos a irnos Con un arma decente Con esta Por ejemplo La espada larga Vamos a irnos Con armadura decente Como puede ser Bueno No puedo ir Con mucho Puedo ir Con las botas De tela Y el gorro Elfico Vamos a ir con estas Dos Anillo Puedo poner Este anillo Que me da Contrataque Y evasión Y un collar Que me da daño A hielo Pociones Vamos a ir Con una Manzana No puedo más Y dos Albarico Que es Y vamos Con esto Vamos a intentarlo De nuevo Con esto Pero lo intentaremos En el próximo Episodio Espero que os Este gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros Que es gratis Y nos vemos En el próximo Episodio Hasta luego